De momento, gracias por venir a todos, ¿eh? O sea, ¿podían poner las bloquetas a otra persona que me las han puesto a mí? Y ahora se convidaron. Oye, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? ¡Qué buenas tardes! ¡Qué ganas de decir buenas tardes! Queríamos de ver a todos por tu coca. ¡Bienvenidos a Netflix! ¡Hata las porras de Cerenu! ¡Qué sola de eso, además! Sí, además yo creo que es un momento de decir que es bastante icónico. Como todas así sentaditas, da la sensación, para mí es como una reinterpretación de la última cena, aunque esta no va a ser ni la última cena, ni la última merienda, ni nada, porque os queda tierra para rato. El formato, para la que no os dejo parecer un poco de contexto, es una suerte de robot trip, en la que vais a ir primero a Miami y después a México. Pero es el 10 de noviembre, viernes, vamos a verlas a todas y a todos en Miami, intentando inmiscuirse en la televisión más rocambolesca del Star System estadounidense. Y por romper un poco el diario, os quiero preguntar cómo ha sido esa toma de contacto con Miami. Para algunos la primera toma de contacto, para otros ya era un lugar visitado. Pero en definitiva, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues mira, yo he estado 14 años con mis compañeros, 14 años, bueno, con Matamoros y con Lidia, era a tu lado, he estado 20 años, pero claro, estábamos encerrados en un plato de televisión y de pronto salir fuera y hacer esa convivencia en Miami, para mí ha sido, Miami y en México, para mí ha sido increíble. Porque parece mentira, pero no conoces a los compañeros y no conoces a la gente, hasta que no sales fuera y convives con ellos, y duermes con ellos, y es como ronca, y es como se despierta. Para mí ha sido una de las experiencias más positivas que he tenido, no puedo negaros que iba con un poco así de, como de mielitis, pero he volvido con muchísima energía y he vivido cosas con ellos, súper maravillosas, que además, como decía Kiko, mueren la pichuga. Hemos tenido que salir a Miami para que Chelo hable. A ver, yo quería decir una cosa, yo, es verdad que, como ha dicho Kiko y Chelo, hemos estado como una familia, a veces nos matábamos, a veces nos queríamos, pero yo sí lo que puedo decir es que me siento muy orgullosa, entre ellas, yo y mis siete compañeros, de estas ocho personas que estamos aquí, porque yo los conocía, pero les he conocido más en Miami y en México, y ha habido, a ver, yo no voy a engañar, yo no soy como Chelo de... Y dale, ya te salió, déjame a tomar cariño. A ver, ha habido broncas, ha habido de todo, pero yo sí lo que tengo que decir es que he querido, he venido queriendo mucho a mis compañeros, muchísimo más de lo que pensé. Si a la hora... Bueno, cállate que tú eras, me perdona. Y quiero decir una cosa muy importante, a ver, para mí es uno un gran orgullo y una satisfacción, es que se haga en noviembre, mañana día 8 era el cumpleaños de mi padre, el día 9 es mi cumpleaños, que hago 50 años para la escuela de sesos en Nueva York, y casi lo soy. El día 10 se hace, salvese quien pueda, y el día 11 voy a disfrutar con toda la gente que quiero mi cumpleaños. Entonces creo, sobre todo quiero decir una cosa muy importante a todo el mundo. Va a haber muchas risas. Y los tres capítulos que se echan ahora, que son Miami, los van a disfrutar, y sobre todo, es sonreír, quitarte de problemas, evadirte. Y creo que eso, todas las personas, desde Kiko Matamoros hasta Vito Sandoval, que está el último, todos, y todo nuestro equipo, que éramos 43 personas, que vernos en el aeropuerto era un cuadro, pidiendo los pasaportes, era un cuadro, pero creo que van a disfrutar mucho de lo que hemos hecho, y me siento muy orgullosa del programa que hemos hecho. ¡Bravo! 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 ¿Me gustaría apretar una cosa antes de que se me pase ahí? Yo creo que la experiencia, a efectos personales y profesionales, ha sido tremendamente enriquecedora, y esa es la verdad, ha sido muy bonito compartir los días de trabajo, de trabajo duro, ¿vale? La verdad, porque ha habido jornadas, agotadoras. Agotadoras. Pero, aparte de lo bonito de la experiencia en ese sentido, yo creo que hemos mirado hacia atrás con perspectiva, y ya desde una posición, en la que en un principio nos podíamos sentir incómodos, y todos hemos entendido este reto profesional, esta oportunidad que se nos ha dado, como un regalo, y como una... Una oportunidad, ¿no? Sí, evidentemente, una oportunidad de volver a estar al lado de la gente que nos ha querido, que nos ha odiado, que nos ha entendido, que no lo ha hecho, pero en definitiva, de nuestro público, de la gente, de millones de personas, que nos ensaca menos. Y ahí, creo que ha habido una conexión, un entendimiento de todos, de lo que éramos, y de lo que queríamos ser, y proyectar. Y de ayer... ¿Has tenido? Sí, a que aquí también me dijeran que teníamos muchas veces. Oye, lo que quiero ver... Esta necesidad se llama otra necesidad de Sálvame, no. Y yo creo que lo más importante, que es lo que vais a encontrar aquí, vais a encontrar a los seguidores, que vean, Sálvese quien pueda, van a encontrar la esencia de Sálvame, y a los detractores les va a encantar, les va a encantar, a los detractores les va a encantar, porque van a tener muchísimos motivos también, para sacarlos la ciudad. Claro, porque... Eso es lo bueno. Hay ahí los haters, los haters, nos tienen que ver todos los haters, para ponerse la maría. Eso nos pone a esconder. Hay uno de la última cena, porque la última cena estaba juda, y aquí está bien para estar. Vamos. Que Sálvese quien pueda. ¿Podemos dar una exclusiva ya? Sí, y llora, señores. En Sálvese quien pueda, Lidia llora. Yo quería destacarles, porque todos los conocemos, porque es la faceta, perdón, de periodistas, y es una faceta de la que absolutamente toda España se ha enamorado, pero yo creo que, con Sálvese quien pueda, se me va a encontrar. Pero amor, sí, por que la básica divertida, es que yo conozco a María Patiño, porque yo me voy a encontrar. María Patiño, nos partíamos de la de San María Patiño, y ya está. ¿Por qué no dejáis hablar a María Patiño? ¿Por qué no dejáis hablar a Diego? Pregunto. No, María, a ver. A todos ustedes, María Patiño. Gracias. ¡Bravo! Para mí ha sido la experiencia más saladora de mi vida. Llevo 24 años en televisión. He tenido la suerte de hacer de todo, y jamás he llegado a sentirme tan orgullosa de un trabajo como este. No solo hago de periodista, si los ha admirado a todos, ahora me pongo de rodillas, porque al final, yo cada vez que me siento delante de la tele, pienso en el público, y por encima de lo que yo sienta, de mis problemas, de los problemas de ellos, es el público. Y vamos desgastados. Mucho. Y cuando yo he visto a esta gente hacer lo que saben hacer, y es entretener, digo, ¡hostia! ¡Qué suerte tengo en la vida! Te lo digo de verdad. Dicho esto, he sido la que más he llorado, he superado a Lidia. ¡Ja, ja, ja! Me he emocionado, me decía Kiko Hernández, que era la gustamante de esta ilusión. He flipado con lo que hay en el mundo, hay detrás, creemos que nuestro micromundo es el único que conocemos, y cuando saltas y ves otras cosas, dices, ¡joder! pero si es que hay tantas cosas que hacer, y tantas cosas que conocer, y si simplemente conseguimos los ocho, que durante esos tres capítulos, son seis, pero ahora se van a admitir tres, esos tres, no descojonéis con vuestra pareja, con vuestra familia, con vuestros hijos, yo os juro que ya no quiero pedir nada más, porque es lo que es único que queremos conseguir, los ocho. ¡Muy bien! Invito a Sandoval, es la revelación, y para mí en Miami, hay dos escenas brutales, una de las puto maniza Lidia, que es lo más surrealista que he visto en mi vida, que por cierto lloré cuando la vi. Bueno, lloraste porque lloras con nada, bueno, pero lloró porque me emocionó, a ver, claro. ¡Déjate de hablar del Sandoval! ¡Pero qué concepto de alguien! ¡Pero qué concepto de alguien! ¡Pero qué concepto de alguien! Y tan centrado que no he hablado hasta ahora, caraca. ¡Venga! Y me he callado todo lo que yo estaba oyendo, que a mí la cala gilipollez. Por parte de alguien. Por parte de alguien. Bueno, el caso, que a mí me encantará que os divirtáis, pero sobre todo que os emocionéis, que también hay una parte emotiva. Por parte de todos, no solamente por lo que me toca, que a mí me tocan las narices muchas veces, pero creo que hay mucha gente que las veíais malos y os vais a dar cuenta de que a pesar de malos, tienen un corazón. Y... No, no lo dice por ti, hijo. Y ahora, ya te digo, a mí, pues sí, a mí matagoros es de los que más me ha sorprendido. Matagoros impresión. A mí me ha sorprendido muchísimo. O sea, como no voy a tener otro concepto de él, por lo que me has dado. Claro, yo tenía un concepto... Bueno, a ver si aquí se va a hacer que te da más de lo que más. No, y me sigue dando allí, me sigue dando. Por donde a mí no me gusta. A ver si matamos a vos de una ursulina. No, 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 no. Pero les va a sorprender muchísimo. Les va a sorprender muchísimo. Y el giro de Terelu también impresionante. Y Terelu, evolución durante Terelu. En el que llevamos al extremo, la tía toda la nota, y vais a flipar. Y vais a flipar. Desde luego, todas las escenas.